...en A Sevilla. ¡Qué bonito! Tengo los vellos de punta y todavía no has empezado. Laura, pues imagínate cómo estoy yo, que estoy como un flan en el Teatro Lope de Vega. Sevilla, voces de Viena y de Gines en un concierto absolutamente magistral que en breve empieza. Está a puntito de comenzar, estamos dando los últimos detalles, y queremos mostrarle a Andalucía que estamos muy preparados. Los villancicos van a ser especiales porque tú no estás acostumbrada a cantar estos villancicos. Claro, yo no estoy acostumbrada a cantar estos villancicos, son villancicos de autor, no son villancicos populares, que también los habrá, pero yo iba a hacer villancicos de Manolo Marbizón, por ejemplo, que son espectaculares. Incluso habrá algo más que villancicos, quizás al final. Quizás. Venga, entonces nos quedamos pendientes y vemos a Laura y disfrutamos de esta maravilla. Va a estar estupendo. Deseando escucharte. Prepárense. Laura Gallego y la Sinfónica de Seminera. Se dibuja en la noche la estrella de oriente. Va buscando un destino. Alumbrando el camino. Hasta un viejo portal. Donde un ángel del cielo dice a la gente que en la tierra ha nacido el amor prometido y que ya es Navidad. La escuela y un buey le calienta la cuna. Y un destallo de luz le regalan la luna Y al llegar los pastores Le cantan villancico Pa' que el niño no llore Navidad Navidad Tiempo de esperanza, luz de la verdad Abre tu ventana porque llega Navidad 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 Tiempo de esperanza, luz de la verdad Abre tu ventana porque llega Navidad Esto es lo que está ocurriendo en Sevilla a esta hora de la tarde Sonido de la Navidad Llega ahora también desde otra provincia de Andalucía Sonido muy tradicional Vamos en directo hasta Málaga Tiempo de esperanza Tiempo de esperanza T95 Gracias.